Música ¿Qué pasa a la gente? Muchos se meten en esta vida ¿Qué pasa a la gente? Muchos se meten en esta vida ¿Qué pasa a la gente? Muchos se meten en esta vida ¿Qué pasa a la gente? Muchos se meten en esta vida ¿Qué pasa a la gente? Muchos se meten en esta vida ¿Por qué te metes en mi vida? Si no te dejo ¿Qué pasa a la gente? Muchos se meten en esta vida ¿Qué pasa a la gente? Muchos se meten en esta vida Que lo que pasa es que la sanción se llame de mi voz Y yo no sé lo que pasa Ay, ay, ay Listo Estamos listos Muchas gracias Muchas gracias Ay, Luis Sánchez Manitos arriba, ay, ay Manitos arriba, ay, ay Manitos arriba, ay, ay Manitos arriba Alicia Rivera Qué pasa a la gente que mucho se mete en esta vida Qué pasa a la gente que mucho critica las espaldas Qué pasa a la gente que mucho se mete en esta vida Qué pasa a la gente que mucho critica las espaldas Carajo Porque te metes en mi vida si no te dejo Carajo Porque te metes en mi vida si no te dejo Saca de la miel Qué es lo que pasa que eres o sea, se llena chismosa Y tú estás conmigo conmigo con el cerebro que pasa Qué es lo que pasa que eres o sea, se llena chismosa Qué es lo que pasa Qué es lo que pasa ¡Bravo! Los pelos te calderán La lengua te morderá Pero por ti no sabe ¿Qué no te calderán? Los pelos te calderán La lengua te morderá Pero por ti no sabe ¿Quién la vas a acabar? Los pelos te calderán Así la vas Así la vas Oh, negra Eso Esa Asi Así como anoche Los pelos te calderán La lengua te morderá Pero por ti no sabe Viega vas a acabar Los pelos te calderán La lengua te morderá Pero por ti no sabe Calma vas a acabar Manos con arriba Arriba, 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 arriba Vamos Neita, vamos a ver, eso Vámonos, sacita Vámonos Repito No parecía así, no parecía así No parecía así ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Arriba! Gracias a nuestros mayordomos Cumplimos ¡Véanme! ¡Arriba! María Quinto y Cleo Mesa ¡Carnecita, mi hija! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Gracias, carcita! ¡Gracias!